Hola, buenas, bienvenidos a Eclipse. Somos Eclipse81, Glow9, ¿y con qué estamos hoy, Irene? Pues hoy estamos con Tambores de Guerra, una campaña de Kickstarter que saldrá el 14 de marzo por parte de Eclipse Italia y vamos a ver en qué consiste y qué trae. Pero hoy vamos a hablar también un poco de un crowdfunding que se viene para el 14 de marzo, que es de Eclipse Editorial. Sabéis que Draco Ideas tiene uno que acaba el 24 de febrero, que es el de Temple of Horrors, que estaba en Berkami, y ahora Draco, que son editoriales hermanas, Draco va a sacar el 14 de marzo en Kickstarter, Tambores de Guerra. Sí, tenéis ahí el enlace, tenemos ya el post hecho, y tiene muy buena pinta. Pero el nombre, y tengo que decir una cosa, el nombre me, digo, esto no sé qué irá, tal, pero después al final hemos estado leyendo, nos han mandado Eclipse el dossier con toda la información, con los reglamentos, tanto en modo dúo, doble, o sea, dos personas, como solitario, y está muy, muy guay, la verdad. ¿Qué nos estás a decir del juego? Pues se nos ha explicado un poco, bueno, ya tienen la campaña empezada y ya tienen 612 seguidores. Pues empezada, la tienen preparada para que la podáis seguir. Eso, que ya la tienen subida para que ya puedas seguirlo, si te interesas y tal. De hecho, vamos a dejar también el enlace en... que luego me lio. Exacto. Por el chat. Y que va a ser, o sea, un juego baratito, 19 euros, y es un juego de cartas asimétrico. Sí. En el que hay dos mazos, uno que somos humanos y otro que son... Orcos. Orcos, bueno, somos, cada uno elige uno. Y hay diferentes héroes, diferentes cartas también de herramientas, bueno, de arma, digámoslo así, y de ejército. Y es un poco, se me hace mucho, hace nada hemos hecho Mindback, es un poco la mecánica de Mindback, pero un poco más evolucionada, con tablero y demás, ¿vale? Y, pues eso, tenemos unas cartas asimétricas, con unos poderes, y tendremos que derrotarlos a los enemigos. Tenemos un tablerillo de cuatro alas, tenemos lo que vienen siendo las fichas para marcarlo, tenemos, bueno, pues la de Orcos, y los humanos que son un castillo, que tienen aquí ya el castillo y el león. Muy bien, eso me ha gustado. Muy bien, el escudo, si fuese eso el león fue lo mejor, pero bueno. Y tenemos eso, tenemos cosas diferentes, la verdad que las ilustraciones son muy chulas y tienen muy buena pinta, porque claro, luego tendremos, pues, un poco parecido, lo que decías de Mindback, que hay palabras claras, jugarla, derrota, tiene muy muy buena pinta. Habilidades, digamos, especiales, y tú puedes atacar, puedes atacar a alguien que esté en tu... Porque primero se bajan las cartas, ¿vale? Y después se hace el combate. Y en el combate puedes atacar, hay algunos que atacan, digamos, a cuerpo a cuerpo, los que están justo enfrente, o por alcance, o sea, a largo alcance. Entonces, ahí sí que tiene cosillas, ¿no? Tiene cosas interesantes. Y esto que nos está gustando mucho lo de las cartas, pues... Pintanza, pintanza. Y lo que tienes que hacer es derrotar al enemigo antes de que se le acaben las cartas, y a quien se le acaben las cartas, pues pierde directamente. Está, está muy chulo, además azul-verde, son colores... Si fuese morado, ya, lo he clavado. Y nada, está guay, a ver, está yendo, y por 19 euros que sale la campaña, yo creo que va a estar muy bien, y será una de las que entremos, viejo. Por la mecánica y por todo eso. Tiene, tiene, pintanza. Además está ambientado así en modo fantasía. Claro, al ver orcos. Al ver orcos ya lo tenéis, o sea, al final... Y tenemos... Hay un manual de solitario y un manual para dos jugadores, ¿vale? Sí, porque es de dos jugadores, que no lo hemos dicho. Y también otra cosa interesante, tenemos los avatares de las cartas, creo, por ahí, lo podemos ver también. En los iconos de los humanos, digamos, que están bastante buenos. Entonces, a ver, supongo que esto tendrá a lo mejor algún tipo de variación de aquí al final de campaña, pero ya está muy, muy currado. Sí. Y están guays, ¿eh? O sea... Los orcos también molan muchísimo, ¿eh? Sí, ahora vienen los orcos. Bueno, ya ha habido por ahí. ¿Ah, sí? Tenemos ahí un mago, tenemos caballeras, muy bien. Sí, sí, está la inclusión. Y este es el escudo de los orcos. Orcos. No sé por qué... Que son orcos, pero no son orcos tan orcos, vamos, ¿no? Es así como más humanoides. Orcos humanoides. Y además propone también dos modos de juego. Venga, el orco Tauría. Propone dos modos de juego, o tres modos de juego, que es un modo escaramuzas, que es simplemente un combate. ¿Así, acaso? Un modo... ¿Moto? Modo. Espérate, que lo tengo en el post. Ponme en el post. Un modo escaramuza, que es cada uno coge un mazo y juega. Después el siguiente es... Duelo, que es un desafío de dos batallas. Y en este desafío de dos batallas, primero en la batalla, uno tiene los orcos y otro los humanos, y después al contrario. Para así ver cómo te manejas con uno y con otro. Y luego ya campaña. La campaña. Que son tres batallas consecutivas, con el mismo ejército y un héroe de color distinto cada vez. Como plata y bronce. Porque hay diferentes héroes, ¿no? Y la puntuación variará un poco en la diferencia que hay entre los héroes y demás. O sea, está muy bien, muy muy bien planteado. Y yo creo que va a ser un buen crowdfunding, yo creo, porque tiene mucha... Dentro de lo que es, como veíamos en MindBug, que a mí se me hacen muchas similitudes. Sí. Es, como diríamos, sencillo de reglas, pero después tendrás que aprovechar las habilidades y demás para poder llevarte la batalla, ¿no? Entonces ahí complicadete. Sí, o sea... La estrategia, la estrategia. Y que puedas... Me gusta eso, de que cojas y cambies. Venga, pues has hecho una tal. Pues ahora cambia. A ver cómo te vas con los arcos. Están... Es que tiene muy buena pinta, la verdad. Y tenemos... Están los reglamentos. A ver qué... Bueno, podríamos verlos si quieres. Sí, un poco por arriba. Son muchas cosas a pinchar. Es que... Aquí Draco se ha aportado y nos ha enviado toda la información. Y se puede jugar gratis en Tabletopia. Pero no es el dosier, ¿no? No, el dosier más. El dosier es donde se ve todo. Es reglamento, o sea, esto, por ejemplo. Que mi cerebro tiene que pensar. Y ahora os comentamos en el chat. ¿Cómo querías? Sí, que cómo quería Lorco. Pues no sé, se me hace a Grock. El de Mox Máquina. Bueno, pues vamos a ver así rápidamente. O sea, los manueles los tienen ya... O sea, es una campaña que ya está, digamos, el producto, ¿no? Sí. Y de hecho se va a poder probar en interocio. Van a hacer una demostración. Al menos demostración van a hacer. Supongo que también se podrá jugar. Sí, son bastante cartas, ¿eh? Sí, sí, porque además... Se cuenta cartas del ejército humano y del orco. Y es que además también pasa con el Mindbag, que no vas a usar todas las cartas. Y para jugar las cartas vas a tener que pagar con cartas de tu mano. Entonces ahí tiene su cosilla. Claro, aquí se especifica lo de oro, plata y bronce. La retirada de cartas del mazo inicial. Las habilidades, lo que comentabas. Sí, sí. Pues el giro del orco hace una cosa, la hermandad hace otra... Hay cartas que si se unen, varias forman como una unidad y tienen habilidades especiales, por unión. O sea, ahí tiene toda su miguilla bastante interesante. Esto me gusta. Estas fichas se me hacen muchísimo a las de Hunter's Legend. Muchísimo. Y puedes poner cartas delante, detrás, por lo que he entendido, ¿vale? Y guay, yo creo que es una gran... Lo tienen ya todo. Sí, sí, sí. Todo hecho. A ver, modificarán alguna cosa posiblemente para... ¿Sabes? Pero... Es muy parecida a la de Hunter. Sí. Falta que pongan aquí Hunter's Legend. Pero tienes aquí, mira, las habilidades a la hora de jugar. Ataque y defensa de cómo hacen. Y está súper bien explicado, ¿eh? O sea, tiene todos los lujos... Y atacas con los mazos, pero después si alguno no ha atacado a otro de otro mazo, puede atacar directamente al héroe, ¿no? O eso, más o menos es a grandes rasgos lo que he estado yo leyendo de las reglas, que posiblemente tengan más cosas, pero un poco para conocer un poco cómo funciona la mecánica principal del juego, ¿no? Está guay. Y luego te ponen el resumen. Eso está muy bien. Y la, bueno, la iconografía y todo eso. Está bien para la gente que nos distraemos un poquito. Y el modo solitario lo que tiene es que tienes como una IA, como una inteligencia artificial o automa, lo quieras llamar, y como un diagrama que vas un poco haciendo las cosas. Sacas esto y si pasa esto sí, si esto no. Y un poco por ahí... Es que también lo tienen, lo tienen todo. Tienes aquí el mazo de reserva, de cómo va y dice el turno del juego... El diagrama que te decía, ¿ves? Va un poco como un motor. Me gustan los diagramas de flujo para estas cosas. Sí. Sí, sí. No, pero a ver, así es como será el automa. Sí, sí, no, pero me gusta. Es mucho más claro, más esquemático, más visual. La verdad que está muy guay. Me ha gustado mucho la propuesta que traen. Sencilla, pero que puede traer mucho juego. Pintaza. ¿Una de los jugadores? Venga, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Además de uno de los jugadores, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Así que a partir del 14 tenemos el post ahí en la página web. Sí, están pasados los enlaces. Por las stories también de Instagram, salgamos por ahí. Pues hasta aquí la pintaza de este juego, que la verdad estamos dentro, no, lo siguiente. Esperamos que llegue el día. Que mola mucho. Tiene cosas muy interesantes, temas de juegos, de caras simétricos, ese duelo, ese tal. Está muy, muy bien. O sea, tiene una pintaza tremenda. Las situaciones son preciosas. Que te venga tablero también para jugarlo más fácil, que siempre aunque sean de cartas, la distribución siempre se agradece. Y nada, tenéis la información toda en nuestra página web, en proyectoglips.com y también el enlace al Kickstarter. Así que echadlo un ojo, que está muy bien. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito, por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.